¿Por qué se le interesa en casarse? ¿Por qué le quiere? ¿Le ha envidido el diálogo? ¿Para qué? ¿Para mable los ojos? Esta es la hija del Ricardo Ella le está diciendo Papá Papá, ¿por qué tú te quieres casar con esa señora? Ella es una interesada Yo te quiero Yo te quiero ¿Cómo vas a alejar? Escucha, mamá, que dice la chica Que se tranquilice ¿Cuánto tiempo tiene pensado usted? No, hijita, no lo vas a alejarme Ahora que aquí decida No, hijita, no Pero tenemos un tiempo Si yo me voy a perdonar Si yo me voy a perdonar Dijita, esperamos un tiempo A ver, vamos a escuchar al público Para ver qué es lo que opinan de todo esto Mira, estoy de acuerdo con las señoras En definitiva, hacen muy bien La muerte a muerte está enterrada Segurísimo Hacen muy bien Cásate con él Disfruta las nuevas dineras Oye Lo ve, yo no voy a dejar que mi padre se case con esa señora Yo te siento en amor Pero es su hija de la otra La otra es la hija de la otra Pero hay de ese beso Yo te siento en el dinero Y entonces no importan los sentimientos de las muchachas Y no importan tantos años Y la hermana, yo sé que está muerto Y que está muerto Yo le he querido a mi hermana Pero su recuerdo Y el respeto Y el respeto Disculpe a la señora Por favor Disculpe 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 Señora ¿Qué vas a grabar más? No, por favor Ay Disculpe Abre Abre